Eran hit número 1 el 24 de mayo. David Bowie. 1983. That's the way love goes. Janet Jackson. 1993. Get Busy. Sean Paul. 2003. Can't Hold Us. McLemore and Ryan Lewis, featuring Ray Dalton. 2013. Si te agrada el contenido de este canal, compártelo y dale un me gusta. Activa la campanita y suscríbete para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima entrega.